La falsa amistad de Messi con Piqué se rompe y ya no quiere ni verle. Indecente, traidor. Ambas leyendas azulgranas viven el peor momento de su relación personal. En la vida, muchas veces, se escucha la frase No todo lo que reluce es oro, algo que se puede aplicar perfectamente a las constantes polémicas de la entidad culé. Dos de sus más grandes referentes de los últimos años, Gerard Piqué y Lionel Messi, han acabado lo poco que les quedaba de relación, con palabras muy fuertes, que demuestran que ella excentral azulgrana era, para muchos, la manzana podrida del vestuario catalán. La última polémica de Piqué está relacionada con Shakira, quien le ha disparado con bala en una publicación en sus redes sociales, que, como era de esperarse, está corriendo como la pólvora. Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano. Aunque alguien nos haya traicionado hay que seguir confiando. Ante el menosprecio, seguirse valorando. Porque hay más gente buena que indecente. Más gente empática que indolente. Son menos los que se van y más los que permanecen a nuestro lado, escribió la barranquillera. Sin embargo, lo que nunca se iba a esperar Piqué es que Antonella Rocuzzo, pareja de Lionel Messi, se posicionaría del lado de Shakira, dejando unos corazones en la publicación de la cantante. De esta forma queda claro que la relación entre ambos exjugadores del Barcelona puede que haya llegado definitivamente a su fin. Tras este apoyo de Antonella a la ex de Piqué, a quien la estrella argentina ya le ha soltado la mano. Recuerda darle al like, comparte, suscríbete y activa la campana.